Nacional España. Međugorje ya está entre las películas españolas más vistas en todo el año. Tres semanas después del estreno de Međugorje, la película, la cinta producida y dirigida por Jesús García y Borja Martínez Echevarria está cosechando unos grandes resultados en los rankings de películas nacionales e incluso ha disputado los primeros puestos con James Bond. La película relata la historia real de dos jóvenes periodistas que fueron enviados a Međugorje para hacer un reportaje en el año 2006, combinándola con testimonios de personalidades como Tamara Falcó, la escritora María Vallejo Nájera o Nando Parrado, el superviviente del accidente aéreo de los Andes. En nuestra idea inicial no estaba para nada armar el documental desde nuestra historia, contó Jesús García. Yo quería grabar en Honduras, Malawi y Kazajistán, lugares en los que hay réplicas de la parroquia de Međugorje. Pero la pandemia limitó absolutamente nuestra capacidad y al final grabamos un documental prácticamente sin salir de casa y la historia más cercana era la que mejor conocíamos. En los poco más de 20 días que lleva en cartelera desde el 1 de octubre, Međugorje ya ocupa el puesto 17º en el ranking de películas españolas más vistas del año. En varias ocasiones ha alcanzado el top 10 de películas más taquilleras y comienza su cuarta semana con 35.000 espectadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!